Gracias. Está dando la licencia a Mercedes. Bueno, agradecer, como siempre, primero agradecer a la Secretaría de Desarrollo Social, al gobierno del estado de Quintana Roo, y pues a todo el equipo de CISBA Fundación que está diariamente trabajando para llevarles este maravilloso pulso Leticia. Hoy, en la segunda clase, si no me equivoco, Mercedes, que tenemos con este maravilloso curso que la verdad a mí me tiene muy, 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 wow. Siento que, de verdad, siento que había muchas cosas que no sabía, pero bueno, está muy interesante. Así que bueno, sin más te dejo, Mercedes, para que continuemos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hola, chicas, buenas tardes. Las extrañé ayer. No es que de verdad fue causa mayor, sino que nos hubiéramos reunido. Espero que hayan tenido un bendecido y productivo día. Pues vamos a empezar sin más preámbulos, vamos a empezar ya con el tema de lleno. Bueno, nos quedamos en la parte de temperaturas. Voy a recapitular un poquito para hacer un poquito de memoria de lo que estábamos viendo y poderlo enlazar. Bien, estamos viendo lo que es el tema de Distintivo H. Es el tema de inocuidad de alimentos. Y como tal, la palabra inocuidad significa seguir procesos para que no nos hagan daño en nuestros alimentos, que es el objetivo, ¿no? Tener alimentos que no nos hagan daño. O entregar al consumidor o a nuestros, bueno, al último consumidor. Bueno, ya, 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 buenas tardes a todas, ¿verdad? Este, entregar alimentos inocuos a través de diferentes procesos. Entonces, ya vimos cómo, cómo se estableció, cuál fue la necesidad. Ya vimos el video de Acapulco, que como lo hemos platicado, no es exclusivo de Acapulco. Ya vimos métodos de desinfección. O sea, ya hemos visto varios puntos que nos pueden servir para cuidar la inocuidad de los alimentos que damos a nuestros familiares. Bien, hoy vamos a empezar con temperaturas. Las temperaturas es un tema crítico, así, muy, 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 pero muy importante dentro del manejo higiénico de alimentos. Las temperaturas es el punto en donde podemos matar, donde podemos eliminar al 99.9% las bacterias de los alimentos. Si no lo hacemos, puede, puede surgir exactamente, puede suceder exactamente lo contrario, ¿no? Si no lo, este, si no ocupamos las temperaturas correctas en los procesos de cocción, podemos contaminar no tan solo nuestros alimentos, sino todo lo que lo acompaña. Entonces, es muy, muy importante este tema. Lo, lo vamos a empezar a ver, voy a empezar a compartir. Por favor, como siempre, pido de su apoyo. Por si no se escucha, bueno, por si hay algún video que no se escucha, por si no se ve bien, por favor, luego, luego avisen, porque yo no tengo mucho control de esto desde acá. Vamos a ver temperaturas. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos dicho dentro de los, dentro de lo que necesitaba un virus, una bacteria, era un, un, un rango de temperatura que llamamos ZPT? Zona de peligro de temperatura. Esta abarca de los 4 grados, como aquí lo ven, a los 60 grados. Si sus alimentos se encuentran expuestos en esta zona, los microorganismos se multiplican rápidamente. Ejemplo de esto. Ponemos a enfriar los frijoles a temperatura ambiente. Porque los dejamos, los sacamos calientes de la estufa y pues para que se enfríen, nos ponemos a la temperatura ambiente y ahí los dejamos. Es más, luego decimos, los coso de la noche para que en la madrugada se empiecen a enfriar y ya mañana estén listos. O zona de peligro de temperatura, porque aunque la noche no haga calor, el mismo calor de los frijoles lo puede, lo puede echar a perder. Entonces acuérdense que nada más tenemos dos horas como máximo para controlar las temperaturas. Otro ejemplo que hacemos mucho cuando, este, ¿cómo se llama? Que dejamos en esta ZPT. Porque mañana vamos a hacer bistecas, sácalos del refri, descongélalos y los dejan a temperatura ambiente. Entonces, esa zona de peligro es de 4 a los 60. Ténganlo presente, chicas, porque en esa zona es donde se va, se puede echar a perder sus alimentos. Abajo de los 4 grados, chequen esto, las bacterias se inhiben, más no se mueren. Inhibir, y tampoco quedan como los osos, ¿eh? Nada más se inhiben. Quiere decir que las bacterias quedan en estado latente, en una fase de latencia. Y en cuanto encuentre las condiciones adecuadas para crecer y reproducirse, lo van a hacer. Entonces, por eso es que tengamos nuestros refrigeradores a 4 grados para que nuestros alimentos nos den a 2. Ahorita lo vamos a ver con más calma en un videito. Y la zona caliente va a empezar a partir de los 60 grados. Entonces, teniendo nuestros alimentos a partir de los 60, nuestros organismos se destruyen. Ejemplo de esto. Por ejemplo, cuando vamos a un bufet y tenemos los alimentos en la barra, esa barra debe de estar a más de 60 grados. ¿Para qué? Para que el mismo calor esté destruyendo los microorganismos. Entonces, otro ejemplo, estamos cocinando algo que es bien difícil de conservar, que nos cuesta mucho trabajo de conservar la temperatura, es el arroz por la naturaleza del alimento. Entonces, abajo de los 60, ya sabemos que entra en zona de peligro, y arriba de los 60, los empiezan a destruir. Entonces, todos los alimentos deben de estar por arriba de 60 grados. Hay alimentos que requieren más de 60 grados. O nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro proceso de recalentamiento necesita más de 60 grados. Ahorita lo vamos a ver con el video, pero sí es importante que entiendan qué es la ZPT, porque si ustedes llegan a trabajar en algún restaurante, y seguramente les pregunten que si saben de la norma 251 de distintivo H, y les digan ZPT, ustedes sepan qué contestar. Va de los 4 a los 60 grados. Los termómetros para medir la temperatura se ajustan todos los días por punto de congelación de agua. Les voy a mandar un videíto para que vean cómo se hace. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando se caen, cuando se cambian brusamente de temperatura. Y, bueno, en la versión 2018 nos dice y nos indica que tenemos que tomar la temperatura de nuestras unidades de refrigeración y de nuestras unidades de congelación al inicio de cada turno. Antes, en la 2015, pues nada más nos decían, con que una vez al día lo tomes, pues ya es suficiente. Pues no, ahora en su versión 2018 nos dicen, no, 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 no. A ver, si tú tienes tres turnos, en el turno 1 me lo tomas, en el turno 2, al inicio del turno 1 me lo tomas, al inicio del turno 2 me lo tomas, y al inicio del turno 3 me lo tomas. Entonces, es una de las modificaciones que hubo dentro de la versión 2018. Se verifica su funcionamiento, se limpian y desinfectan antes de su uso. Repito, les mando un videíto para que tengan la, es cómo se hace. Bien. Hemos estado hablando de que cada alimento tiene una temperatura diferente. Vamos a ver este pequeño video y lo comentamos. Este video, me ayudó a hacerlo mi hijo. Bueno, mi hijo fue quien me inspiró, quien me ayudó a inspirarme. De repente, Iván y yo hacemos cosas juntos y se involucran mucho en mis cosas. Y yo quería hacer este museo. Y mi hijo me dice, mamá, me empezó a poner así como muchas marcas de muchos, así de marcas de comida. Y me dijo, mamá, nadie iría a ver eso a un museo. Yo pondría, cuando tú vas a un museo, vas a ver arte. Y tuvo toda la razón. Entonces, de eso, de esa observación que me hizo mi hijo, surge este video. Bueno, las temperaturas son un punto crítico en distintivo H. Y debemos de tener control sobre este en cada fase del proceso de la elaboración de nuestros alimentos. Ustedes me dicen, por favor, chicas, si se ven y si se escuchan. Escucha. Bien, vamos a tener unas temperaturas en nuestra unidad de congelación. En el ámbito de restaurante, ya no decimos el congelador. Le llamamos unidad de congelación. Estas deberán de estar a menos 20 grados centígrados como mínimo. Y bueno, los alimentos congelados los vamos a tener a una temperatura de menos 18 para, a excepción de helado que lo vamos a recibir, a menos 14. Aquí tampoco es el refrigerador, es la unidad de refrigeración. Son un punto muy importante para la conservación de la cadena de frío de los alimentos. Estos deben de estar mínimo a 4 grados centígrados. Para que nuestros alimentos nos den una temperatura de 2 grados. Hablábamos de las temperaturas de cocción. Las temperaturas de cocción nos van a ayudar a evitar futuras etas. ¿Se acuerdan de qué era etas? Enfermedades transmitidas por alimentos. Estas temperaturas nos indican que para evitar la salmonella, debemos de cocer o de cocinar el pollo a 74 grados. Para evitar cisticercos y solitarias, en la carne de puerco, todo lo que sea puerco, lo vamos a llevar a 69 grados. En el caso de los pescados, tienen una... Perdón, perdón, se me fue una... Solitaria una... Un parásito que se llama anisarquis. El anisarquis es un parásito que se encuentra dentro... No dentro de los pescados, sino que cuando se los matan, como se les quita ese alimento, deja la toxina dentro del pescado. Entonces, para evitar esta toxina, el pescado se debe de cocinar a 63 grados. Los recalentados, ¿se acuerdan que dijimos? En distintivo H, solamente lo vamos a hacer por una vez. Y va a ser a 74 grados por 15 segundos. Nuestra barra caliente, donde está... ¿Cómo se llama? Nuestros buffets, van a estar un máximo de dos horas. ¿Se acuerdan lo que acabo de decir? A 60 grados. Después de dos horas, esa comida se desecha y se tira. No se rehúsa. Y la barra fría es una excepción. Porque es la única... Aquí debería estar a 4 grados, porque es un alimento frío. Pero como máximo va a estar dos horas, se permite que la tengamos hasta 7 grados. Igual, terminando... La comida que no se tome, que no se utilice, se tira. ¿Dudas, preguntas? Sí se pudo ver todo el museo, ¿verdad? No, solo se veía la primera página. No, no se veía nada. A ver, vamos a... Déjenme... A ver... Vamos a... O sea, se quedó parado en la... En la del museo, nada más en la primera. Sí, así es. Dios de mi vida. Mercedes, perdón. ¿A cuánto tiempo debe estar el... Debe estar el bufet, dijiste, perdón? A ver, lo vemos acá para... A ver, dígame si ya se ve. Ya. A ver, lo voy a empezar a recorrer. Ahí ya se empieza a ver. Sí, ya se ve. Ah, ok. Entonces, bueno. Sí. Muchísimas gracias, chicas. A ver, entonces, los alimentos deben de estar a menos 20. Más o menos, las unidades de congelación deben de estar a menos 20. La dejo un momento por si quieren tomar screenshot. Los productos congelados se reciben a menos 18, a excepción del helado. Digo, los productos congelados se reciben a menos 18, a excepción del helado, por cuestiones de servicio para... Se recibe a menos 14. La unidad de refrigeración o el refrigerador de su casa debe de estar a mínimo 4 grados. Los alimentos que estén dentro de su unidad de refrigeración deben de tener una temperatura de 2 grados. El pollo a 74, el cerdo a 69. El pescado a 63. Recalentados a 74. Solo se permite una vez este proceso. Barra caliente, máximo de exposición 2 horas, debe de estar a 60 grados. Y barra fría, máximo a 7. Es la única excepción que tenemos. ¿Dudas, preguntas, chicas? ¿Por qué se dice que es la única excepción en el último que mencionó? ¿Mandé? ¿Por qué se dice que es la única excepción en el último que mencionó? Porque nada más van a estar 2 horas los alimentos. Si estuvieran más de 2 horas, entonces sí tendría que estar a 4 grados. O sea, es por el tiempo de exposición. Que no, no puede... Que tenemos ese como rango de 4 a 7. Como les dije, después de este... ¿Cómo se llama? Después de 2 horas se desecha la comida y se tira. Muchas veces en algunos lugares así de... Somos lindos. Lo utilizan para el personal. Pero es raro el comedor que lo hace. Normalmente no se acaba o tira. ¿Dudas, otra duda, otra pregunta? No, todo entendido. Gracias, Márcia. Perfecto. Sigamos entonces con la presentación, chicas. Bueno, ya vimos... Vimos la parte de desinfección. En la parte de desinfección, no me lo vamos a retomar un poquito. Porque es importante que tengan claro este proceso. ¿Se acuerdan cómo era? Lavo, enjuago y desinfecto. Y, como lo habíamos platicado, la parte de enjuagar es la parte más importante de todo esto. Porque si nos queda jabón, bueno, pues no actúa el desinfectante. Esto ya lo vimos. Todo esto me lo voy a saltar porque ya lo... Lo habíamos visto. Este video ya lo vimos. Y nos vamos directo al manejo de alimentos. Este es otro punto crítico, chicas. Este punto es súper, súper importante. Y es el punto de PEPS. Entradas, primeras, salidas. Hasta en nuestra casa lo hacemos, ¿no? Decimos, no, este, primero utiliza el pan mismo que se compró ayer y el de ahorita, pues déjalo para mañana. O sea, creo que de algún modo todos manejamos este sistema. Bueno, vamos a ver cómo, cómo este, cómo lo vamos a establecer. Vamos a tener primero que identificar nuestras materias primas, clasificar las materias primas, las que son aptas o no. No usar con caducidad vencida y para garantizar su seguridad. Aquí algo que es súper, súper importante que ustedes tengan claro. Es que si el de hoy se tiene la caducidad de mañana, la caducidad va a ir por encima del PEPS. Siempre. Primero lo que se va a echar a perder es tiene prioridad. Aunque lo hayamos comprado, aunque tengamos este pan mismo de ayer, pero si el de, el que compramos hoy dice, no, pues ya se caduca mañana. La caducidad va a tener preferencia o se va a alinear primero ese antes que el PEPS. Y también algo que es importante aquí es la caducidad y otra es el consumo preferente. Cuando nos dice que es, cuando nos dice un alimento que es consumo preferente, nos dice, lo que nos está diciendo es, cómeme antes o consúmeme antes de esta fecha. Bueno, cómeme antes del 26 de agosto porque cuando, si me consumes en esa, antes de, antes de hoy, voy a estar crujiente, mi aroma va a estar bien rico, así como, como debe de estar, voy a estar suavecito. O sea, todas mis características organolépticas van a estar al 100. Si yo me lo como el 27, no me garantizan que, que, que esté así de suavecito, que huela rico, oye, o que esté, o que esté crujiente. No sé, ¿no? Las características del, del, del alimento van a estar potencializadas antes de la, de esa fecha y después, bueno, técnicamente, pues ellos te están diciendo, yo no me responsabilizo. ¿Es un, un alimento que se puede comer? Sí, sí se puede comer. No es fecha de caducidad. Cuando de plano dice fecha de caducidad, te dice que la fecha de caducidad fue del 25, yo ya el 26, en automático va a ir. Ay, en los comedores se hace algo, que hasta me da pena contarlo, pero bueno, sucede. Cuando ya se va a echar a perder algún alimento, bueno, más bien que la caducidad va a vencer, o ya venció hoy, por ejemplo, lo que hacen es para palearlas o cambiarlas a, 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 las emplean, por ejemplo, a las salchichas, imagínense que, que hoy es su último día de, ayer fue su último día de caducidad. Entonces, como todavía están buenas, lo que hacen es, las emplean y les ponen con, con plumón, 26 de agosto. Y así les dan tres días más y esa caducidad, bueno, esa fecha la pueden estar cambiando las veces que sea necesario, ¿no? Y cuando llega una supervisión, ustedes ya les dicen, no, pues me llegaron, ¿no? Y ustedes, ¿cómo saben que les llegó hoy, no? Entonces, no hay como que un control sobre eso. Es una manera de alargar un poco la vida. En, en algunas empresas me tocó vivir, eh, los pouches de frijoles, los pouches de frijoles son las bolsitas de frijoles, las, donde vienen, esa bolsita de, que viene sellada, no se llama bolsita, se llama poucha. Entonces, esos pouches de frijoles traen una fecha marcada. Entonces, lo que hacían con una navaja era rayarla y luego le ponían una etiqueta encima. Entonces, no aceptan. Si cuando ustedes ven que traen una etiqueta encima, es porque ya de allá abajo hubo otra caducidad y se las están modificando. Entonces, como el, la empresa no va a perder, pues hace ese sobreetiquetado. Pues lo mejor es que vengan así como, como directas del, del, ¿cómo se llama? En la bolsa. Digo, es, es complicado a veces controlar las que vienen etiquetas. Es como, como un tip que yo vi, pues que yo vi muchas veces ahí, ¿no? Te escucho. Este, ay, recuérdame tu nombre, por favor, perdón. Rocío. Perdón, no puede quitar el micrófono, soy Rocío, sí. Mercedes, ¿qué tan cierto es, yo he escuchado que puedes consumir algunas cosas después de tres meses? Es que porque, haz de cuenta que Secretaría de Salubridad, ¿verdad? Haz de cuenta, te dice, o sea, si tú, si por ejemplo ahorita estamos en agosto, y te dice, y la fecha de caducidad está en agosto, pero que tiene tres de periodo, como, como, no sé cómo decirte, como un periodo de gracia de tres meses porque la Secretaría de Salubridad así lo, lo pide, ¿es cierto o no es cierto? No te lo podría, no te lo podría contestar con la certeza porque no la tengo. En base a la norma sí te puedo decir que no es aceptable, ni por la 251 que es la oficial, ni por la 605 que es el plus, ¿no? O sea, en ninguna de las dos te aceptan que la fecha de caducidad te dé como que tres meses de margen, ¿no? Yo aquí lo que sugeriría, porque es como que muy subjetivo esto, es que checáramos qué tan bien está ese alimento, ¿no? O sea, si yo lo reviso. El olor, el color. Todas las características, órgano de picas, entonces, por ejemplo, voy a revisar este jitomate, ¿no? O sea, lo voy a acercar y si ustedes se dan cuenta, aquí tiene un puntito ya de hongo. Entonces, pues, este, muchos, muchos, hasta los, hasta los mercados, hasta les dicen, marchanta, lléveselo más, más, este, barato, ¿no? En lugar de, ya no cuesta 10, ya cuesta 8, ¿no? Este puntito, en el caso específico de la verdura, pues sabemos que el hongo es como un multifamiliar, aquí están ya viviendo todos juntos, aquí se acumulan, pero el hongo está esparcido por todos lados, ¿no? Así sea un puntito, si yo partía este jitomate microscópicamente, aquí tiene raíces el hongo y está contaminando todo él. El, ¿cómo se llama? Todo el jitomate, ¿no? Aunque no se vea. En el caso de los alimentos, pues no tenemos esa certeza, ¿no? Ahí porque se ve. Entonces, yo, yo, yo creo que es muy subjetivo en la parte de, de, de checarlo y decir, no, pues si huele bien, si huele, este, se ve, no se ve, este, pegajoso, no se ve, o sea, no se ve mal, ¿no? Yo creo que, si queremos hacer eso, sí tendríamos que ser muy, muy analíticos, pero en la norma definitivamente, por ahí alguien nos contó, ¿no? Una historia de, por un refresco caducado le, no le fue nada bien, ¿no? Entonces, en esa parte, si Cofepris es así de, hoy 26 de agosto caducaron, hoy 26 de agosto lo tiras, va y no, 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 no hay otro día más. Entonces, yo te sugeriría eso. Gracias. Y también aplica la medicina, ¿eh? Porque mucha gente también, erróneamente, dice, no, es que toma, Martina, porque, este, aunque ahí te diga, yo no arriesgaría mi salud, o sea, ahí, si en cuestión de medicamentos, yo así de, acabo de hacer limpieza de medicamentos y tiré hasta lo que ya decía agosto y dije, va, ¿y para qué quiero arriesgarme, no? Pero bueno, se los dejo a su criterio. ¿Alguien más, chicas? Profe, buena noche. Hola. Hola, ¿cómo está, profe? Jansin, Jansin. Sí, 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 no, yo tengo que me digas Mercedes, o Meche, no. Ah, vea, profe, en mi criterio, ¿no? Que tal vez, yo pienso que cuando el X cosa tiene una fecha de vencimiento como tal, yo pienso algunas veces que también el mercado lo hace con un propósito también de, en venta, ¿no? Pero también hay miles de técnicas, por ejemplo, usted que está hablando de el ajitomate, ¿no? De que tiene en la base el hongo y me dice que se extiende, pero normalmente uno cuando ve el que, bueno, el que está en la cocina, porque lo he experimentado, compro el tomate que está muy maduro y trae y uno limpia y lo hierve y hace la pasta, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pan, si se vence, por ejemplo, se congela el pan y el pan tiene un tiempo de duración a pesar de que tiene una fecha que caduca, pero el pan se conserva, el trigo, y cuando uno lo lleva a tostar o, bueno, a mí jamás me ha ocurrido nada, ¿no? Y comparto porque también he tenido medicamentos vencidos y experimentado porque no he tenido y aún no me ha sucedido nada. Yo pienso que todo tiene como un tiempo de prolongación, claro, si se venció, por decir, ahorita en agosto, y yo lo voy a comer en el otro agosto, bueno, sí hay una probabilidad, pero pienso que por días y pequeño tiempo, no creo que nos afecte en la salud, pienso yo. No, yo también lo digo, pero por normas sí definitivamente no, o sea, Exactamente, si nos vamos a las normas, oye, allí sí nos vamos a meter en un gran problema, más en el caso de restaurante, ya cuando es algo personal, uno lo puede hacer, pero no todas las personas son iguales, puede ocurrir que por dar un alimento en un estado de descomposición, puedo traerme un problema con un cliente y hasta la cárcel puedo parar por no cumplir con las normas. Fíjate que en lo que tú dijiste, te apaño, no tengo tanto tema, pero en temas de verdura, ojo con eso, ¿eh? Porque sí suele la gente intoxicarse. A lo mejor no les hace así como que el daño del mundo de, ah, ya me morí, ¿no? Pero sí se siente uno mal y el hongo no lo quita. O sea, de hecho, el hongo es lo más difícil, se enraiza tanto que aunque tú lo calientes sobrevive al calor. Hubo un comedor así de, ay, Dios mío, me da pena contarles historias, pero me tocó verlo. Lo ponían en vinagre y luego lo licuaban. Le ponían hierba, tu olor, consome, un chorrísimo de condimentos y con eso hacían la sopa. Pero lo, o sea, estaba el jitomate, ay, ya muy feo, ¿no? Pero la cuestión de costos era muy fuerte ahí, entonces les valía gorro la salud de los comensales. Y así lo metían, la carne la metían toda en la amada y igual la lavaban primero. Y luego la ponían a cocer con limón y yo así de guácala, o sea, en mi vida, el poco tiempo que estuve ahí, porque gracias, no, yo no me presto esas tonterías. Estuve ahí, nunca comí, o sea, yo ahí sí, si soy sangrada para comer y luego con todo eso, pues menos. Entonces, yo repito, ¿no? Lo dejo a su criterio, pero sí tengan cuidado sobre todo con, con el tema de la verdura, es un tema delicadillo ahí. No, no, no se mueren, pero sí se sienten mal, pero bueno. Y lo del pan, pues sí, tienes toda la razón, el pan se congela y pues ahí puede estar los hilos. De hecho, vamos a ver por ahí un poquito de congelación de alimentos y los alimentos duran muchísimo. Si abrigamos, se rompa la cadena de frío. En ese caso, profe, o Mercedes, pienso yo, ya que usted me está aclarando, de verdad tenía desconocimiento. Yo agarraba, quitaba el trozo y lo metí y hacía pasta, pero vea, cuando uno tiene la ignorancia, en ese caso, de que la bacteria continúa en el tomate. Bueno, ya más nunca en mi vida vuelvo a hacer eso. Y también, perdone que te interrumpa, también tengan cuidado porque otra práctica así de mercado, no sé si han visto que les venden ya la fruta pelada y cortada. Ojo con eso. Esa, esa fruta le quitan lo malo y por eso nada más les venden las mitades. No, no hay nada como comprar la fruta completa. Así, enterita. O si no, se van a llevar un cachito de sandía o de piña, ¿no? O sea, de lo que se lleven. ¿Qué es lo que se lleven? Por favor. Eso me pasó antier en el súper. Nos querían dar un pedazo de sandía. Entonces, estábamos cuatro señoras ahí esperando y le dijimos, no, es que nosotros queremos que esta la partas y nos la dividas entre todas. No queremos que ya tienes partida. O sea, y salió otra persona y nos daba la misma pieza que nosotros no queríamos. Y le dijimos, nos hace el favor de partirnos esta. Y este, y mira, ya somos cuatro. Luego llegó otra señora, ya éramos cinco. Luego llegó otra y ya éramos seis que queríamos. O sea, le dije, mira, no se te va a echar a perder porque somos, ya somos seis personas. Y la respuesta es la pieza, claro. Pero no, nos querían dar de la que estaba mala. Y una señora que ya estaba grande, este, como que ella tenía, pues sí, obviamente más, de edad, más experiencia. Ella dijo, no, es que esa está podrida. Así le dijo al chico. Esa está podrida y la come si sabe muy feo. Entonces, este, nos esperamos y él nos atendió y la otra mujer, de plano, ya ni salió. Pero el chico es muy amable. Yo le dije, ¿sabes qué? Te agradezco mucho porque tu compañera nos mandó a la ya sabes dónde. Ya un buenito pueblo de Oaxaca. Le dijo, qué amable que nos hiciste el favor de partirnos nuestra sandía. Sí, o sea, de verdad. A veces te quieren vender lo que ellos que... Yo le dije, si nos la vas a regalar, ¿ok? Le dije, pero la vamos a pagar. Sí, sí, y aunque se las regalen, si nos van a regalar, y si nos van a esperar que no sea algo echado a perder, por favor. Yo no me merezco eso, ¿no? O sea, no lo agradezco, pero no lo quiero. Te vamos a pagar, o sea, y la señora dijo, es que eso no sirve. Dice, lo pruebas y sabe feo, sabe mal, está podrido. Por eso lo hacen. Entonces, la verdad es que cuando uno va conociendo de todo esto, de verdad se vuelve uno así como bien complicado para comprar. Mi hijo me odia, ¿eh? Así cuando empezamos a ir al mercado, dice, ay, Mercedes, ya vamos a empezar. Porque no, así de, esa fruta no, porque mira, observa, no sé qué. Mira aquello, o sea, es un, como, como que uno se vuelve muy, este, pues muy analítico, ¿no? Entonces, y ahora que ustedes ya saben que de un grito va hasta abajo, pues menos vamos a querer comprar, ¿verdad? Pero bueno, parte del show. Por aquí había una pregunta, denme un segundo. A ver, María Angélica, ¿cuál es la mejor forma de lavar vegetales y verduras? Cuidado con los cuchillos que utilizan para hacer los cortes, cierto. En los establecimientos no tienen, la norma nos dice que debemos de tener un código de colores en cuchillos y tablas. Vamos a, denme un momento, voy a abrir una presentación, no es que esa sí no la tengo en Geniali, esa está en PowerPoint. Y bueno, la, las, este, la norma nos dice que debemos de evitar la contaminación cruzada. Una contaminación cruzada es que yo, por ejemplo, tenga el cuchillo de la carne y luego lo meta a la fruta. Estoy pasando las, las bacterias de, de la fruta, digo, de la carne, puede ser la salmonella, y para eso tenemos un código de colores de tablas. Aquí lo vamos a, este, aquí lo voy a tener, denme un segundo, y vamos a compartirlo para que ustedes lo puedan ver. Ay, ¿por qué no me salió un WhatsApp, Ingea? No, no quiero eso. Debe. Toda una, 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 aquí está. Bien, tenemos que tener, tenemos que tener un código de colores. Aquí se los dejo para que, por favor, tomen el screenshot, o copienlo, como usted, el largo puede ser para carnes rojas, la blanca para... Sí, te puf, puf. ¿Mandé? Sí. ¿Sí se ve? A ver. Sí, perfecto, gracias. Esas van a ser las tablas de piquear con código de color de acuerdo al apéndice normativo de distintivo H. Está muy orinado. ¿Sí? Dame, dame, dame. Vaya que sí tiene bastante. Algo que también nos dice la norma es que las tablas, cuchillos y utensilios se daban y desinfectan después de su uso. Ahí tenemos la imagen de un retén, donde tenemos que tener también, tenemos que tener también las, las tablas en retenes de agua con cloro, o con tales cuaternales, que normalmente en comedores es con, ¿cómo se llama? Con cloro. Bueno, de aquí nos vamos a, voy a dejar de compartir, era importante que se debieran eso. Voy a comentar que nos hizo esta María Angélica. Bien, ¿cuál es la mejor forma de lavarnos las frutas y verduras? Bien, ya habíamos comentado y vimos ahí un video. Angélica, una pregunta, ¿tú no estuviste en el, en el video, en la clase de desinfección? No, lamentablemente, por eso pregunté. Yo sabía que ya lo habías dado. No, no, no. A verlo, lo vamos a retomar un poquito, para que ustedes lo puedan, porque esto sí estaba aquí, lo vamos a ver, está dentro del sistema, está dentro de la parte de desinfección. Me gustan, por favor, me dicen si se ve, y si, bueno, este nada más es de verse, porque no tiene más que el sonidito del fondo. A ver, y ahorita lo combinamos. ¿Se acuerdan que comentamos que eran tres tarjas, lavo, enjuago y desinfecto? En el caso de las lechugas, o todas las que son hojas verdes, es hoja por hoja. En el caso del cilantro, decimos que se lava desde la raíz y no se quita. En el caso de la fresa y la piña, es igual, no se desplupan, hasta que primero se lavan con secundos. Después enjuagamos a chorro de agua y lo vamos poniendo en la siguiente tarja con solución desinfectante. Las verduras que sí requieren tallado, igual, llenamos nuestra tarja con agua con jabón. Con un cepillo especial, exclusivamente para este fin, ustedes van a tallar cada piezo o cada fruta. Como dijimos en el caso de la piña, desde la corona, nunca se le quita antes, porque cuando le quitamos la corona, queda expuesta la fruta, con ese agujerito, a que se contamine de microorganismos. Acuérdense que esto son bajo los lineamientos de este producto, pero bueno, cada quien lo prepara, de acuerdo al desinfectante que utilices. Acuérdense que lo mejor es que sales de plata coloidal y no sales, este, y no, plata y un sal. Ah, Angélica, sí, sí quedó claro la, 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 cómo se llama, el, el, cómo limpiarlo, o, ¿hay alguna duda? Sí, sí, sí quedó claro. Lo que sí quisiera saber es qué desinfectante utilizar para las lechugas y ese tipo de vegetales, pues. Ok, lo mejor, dame un segundo, vamos a, bueno, ya, ya hablamos que vamos a tener un cepillo, este es un cepillo de manos, pero es algo similar a esto, déjame, dame un momento porque aquí tengo como, como muchas cajitas, aquí es la casa de ustedes donde tengo todas mis cosas. Habíamos comentado previamente, anteriormente, que tenemos normalmente este tipo de desinfectantes, uno está hecho a base de plata coloidal y otro de plata ionizada. Los dos son de plata, nada más que la diferencia es que la plata coloidal no se disuelve en la sangre, llega, desinfecta y se elimina. La plata ionizada llega, desinfecta y se mezcla con nuestra sangre, entonces contamina hígado, páncreas y riñones. Por eso, los, este, ¿cómo se llama? Los desinfectantes que estén hechos a base de plata ionizada no son los más recomendables para usarlos. Es mejor utilizar la plata coloidal. La marca más comercial es Grid Value, es la marca que tiene plata coloidal. Es lo mejor que podemos utilizar. Les voy a pasar por el grupo. Bueno, ya en el grupo ya habíamos posteado lo de cloro. Ahí vienen las dosificaciones para cloro. Acuérdense que es cloro al 6% y tenemos que hacer la prueba. Bueno, les señores que si ven, si ven el video de, del cloro, ahí viene especificado, especificado cómo utilizar el cloro, ¿no? A 50 partes por millón, que es un mililitro por litro de agua, para obtener esas 50 partes por millón. Entonces, el video está en el grupo y cualquier duda, pues ahí me, me lo es, me lo hacen saber. Pero bueno, con esto es lo más como que es lo más normal que utilizamos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Muy amable. No, de qué, Angie. Por favor, aquí estamos. Entonces, ya nadie más. Ah, sí. ¿Cómo se dijo que se lavaba el cilantro y el perejil? Por la raíz, se sacude, pa, 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 entonces se le quita la tierra y se empieza a igual, se empieza a quitar la tierra a chorro de agua y ya luego se empiezan a lavar las hojas, así de tallo las hojas. Es la forma de la raíz, porque es lo más sucio, acuérdense que habíamos, lo más sucio, lo más limpio, entonces, ¿dónde está lo más limpio? Porque la tierra rita de la raíz es lo más limpio. Sí. Entonces, ahí es lo más limpio y ya se llegan a las hojas de arriba. ¿Otra pregunta, chicas? No, bueno, vamos a seguir con la presentación. Estamos en... Nos quedamos en peps. Otro punto importante en el manejo de los alimentos es el tema del piso. En restaurante se deben de tener dos taras o dos cajas de diferentes colores. Una, por ejemplo, aquí en este caso la verde es de arrastre y la azul es de carga. Esto, porque no lo... Imagínense, esto lo arrastramos por todo el piso, pipí, poco, tierra, polvo, bla, bla, bla. Y esto contamina nuestros alimentos. Entonces, por eso siempre es recomendable tener taras o cajas de diferentes colores para poder distinguir cuáles son las de arrastre y cuáles son las de carga. Ningún alimento, bueno, cuando nosotros vamos a poner nuestra cocina o las cocinas industriales, todos los alimentos o las primeras repisas deben de estar a 30 centímetros del piso. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar la limpieza si se metió alguna, algún ratón, alguna cucaracha, no sé, por ahí algo, un animalejo de esos fios que no queremos tener en nuestra cocina, nos vamos a poder dar cuenta, ¿no? Entonces, la norma nos pide que tengamos como mínimo 30 centímetros del piso hacia arriba para evitar, más bien para prevenir ese tipo de situaciones. Hemos estado hablando de las características y propiedades organolépticas de los alimentos. Esto es un tema un poquito tedioso, lo vamos a ver así, muy sumeramente. Aquí me voy a, me voy a ir a este, ¿cómo se llama? A la presentación de PowerPoint, de momento. Ah, ya me perdí. Voy a dejar de compartir esto. No voy por acá y me voy por acá. No. Las características organolépticas son inherentes a cada tipo de alimento. Estas se las voy a compartir por, por, por el, ¿cómo se llama? Por el grupo, porque cada alimento tiene, a ver, déjenme voy a, hay unas tablas de, aquí están. Bien, estas son las características de cada uno. Esto es como lo debemos de recibir. O sea, las carnes frescas, ¿cómo las debemos de recibir? Bueno, sin decoloración, textura firme. Por ejemplo, en el caso del pollo, donde más se nota esto es en las alas. Si ustedes tocan las alas, deben de estar firmes, no se deben de quedar ahí todas aguadas. Cuando quedan pegajosas. La materia prima, en cuanto a pescados, los ojos deben de ser brillosos. No deben de estar hundidos, deben de ser firmes, que las escamas no se caigan. La carne de roja, pues debe de ser roja, no un rojo brillante. En el caso de los lácteos, bueno, pues que sepa usted, o sea, la norma 605, digo, sí, distinto y huelche y 251, no permite la leche bronca, ¿eh? Ojo con eso. ¿Qué es lo que nos pide? El tiempo depende, el tiempo de vida depende del grado de frío. Acuérdense que dijimos que estos deben de estar a 2 grados. Bueno, nuestra leche debería de estar en 2 grados porque nuestra unidad de refrigeración va a estar a 4. Los huevos, bueno, íntegros, no contaminados, no sucios de la popó. Ya traen la fecha de caducidad. Entonces, estas son las características organolépticas que nos pide distintivo H. En distintivo H, algo que no he visto con ustedes es que todo tiene una trazabilidad. Aquí no se ve muy bien, pero cuando hablamos de trazabilidad quiere decir que tenemos que tener un registro preciso. Por ejemplo, voy a hacerlo grande, bueno, creo que ya no se puede hacer más grande, pero, por ejemplo, aquí me dice la temperatura del equipo, ¿no? El lunes, bueno, hoy no es lunes, hoy es viernes, este, 26. ¿A qué temperatura estuvo mi alimento? ¿A qué temperatura estuvo mi unidad de refrigeración? ¿Quién tomó la temperatura? A lo mejor, no, el alimento no me lo dio porque los empaques del refrigerador estaban descompuestos, ¿no? Entonces, en alimentos eso nos permite tener una trazabilidad. Y en el caso de que llegue a Cofepris, pues, miren, comprobar que sí lo estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo lo comprobamos? Mira, todos los días yo le tomo la temperatura a mi alimento y a mi equipo, ¿no? Entonces, saco mis, este, mis registros. Máximo lo debo de tener de tres meses. No me pueden pedir de cuatro ni de cinco. Máximo son tres, tres meses los que yo tengo que tener guardados. Es para tener la trazabilidad. Esto ya lo vimos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, chicas? Hoy tengo un pequeño, ¿cómo se dice? Como un pequeño compromiso. Y este, y por hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Les voy a, mañana vamos a ver descongelación y recalentamiento. Con esos dos temas terminamos el día de mañana. Mañana sí nos vemos de siete a, a este, a nueve. Porque si nos llevamos una hora en uno y en otro, y ya con eso terminamos el curso. Son los dos puntos más importantes que tendríamos que, que ver de, este, del tema de inocuidad. Bueno, son muchos, pero digamos que son los más relevantes. Si, si les parece y si me lo permiten, y si no tiene nada mejor que hacer el día de mañana, pues nos vemos, este, por aquí. Chicas, muchísimas gracias por estar. Si, si tienen alguna pregunta, pues ya saben. Que es lo suyo. Excelente, Mercedes. Muchas gracias a usted. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.